Raúl de la Torre está con nosotros para hablar del nuevo fallo que le da un revés al juez Griesa. Es el tercero consecutivo, pero no es menor. ¿Cómo estás, Raúl? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tiene que ver con el fallo del año pasado que abría las puertas para decir Argentina entra en default? Exactamente. Esto fue el pago de convencimiento del 30 de junio del 2014, cuando ya Argentina no había logrado que la Corte Suprema de Estados Unidos tomara el caso de la deuda argentina, ya tenía el fallo en contra de Griesa, y se arriesgaba a pagar en Nueva York a los bonistas del canje. Digo, se arriesgaba porque ya había un pedido de embargo de parte de los fondos buitres. Argentina hace igualmente el pago porque la estrategia argentina era seguir pagando normalmente a los bonistas y dejar el tema de los fondos buitres de lado o por lo menos negociarlo al margen del acuerdo por el canje, para evitar que se cayera el canje. Fueron 539 millones de dólares que se depositaron en el Banco de Nueva York, que todavía era el banco pagador, el 26 de junio, para el vencimiento del 30 de junio. Los buitres piden el embargo, Griesa lo que hace es le ordena al Banco de Nueva York que no pague a los bonistas, que lo congele, no lo embarga, en realidad técnicamente no lo embarga porque no tenía suficientes fundamentos para embargarlo. Entonces quedó en esa situación, en una especie de limbo en el cual la plata estaba, Argentina había pagado, los bonistas no habían cobrado, Griesa decía que no se podía pagar pero tampoco decía que se hacía con el dinero. Pero los buitres piden que ese dinero se saque de esas cuentas y se le dé a ellos como parte de pago de la deuda por la demanda y Griesa en ese momento le dice que no a los buitres. Yo creo que es el único fallo de Griesa a favor de Argentina, cuando le dijo que no podía sacar la plata para pagarle a los buitres. Era como demasiado ya, ¿no? Claro, entonces los buitres apelan ese fallo, van a la Corte de Apelaciones pidiendo eso y esto es lo que responde ahora la Corte de Apelaciones. Le dice que no, que no pueden cobrar ellos de esa plata porque esa plata, y acá está lo interesante, Lourdes, porque lo que dice ayer la Corte de Apelaciones es que esa plata ya no es de Argentina, es de los bonistas. Es decir, porque esa plata está depositada ahí a nombre de los bonistas. Entonces, si el juez de Griesa impidió que cobraran, lo que le está impidiendo es sacar su propia plata, pero es de los bonistas, ya no es de Argentina. Dice, en todo caso pueden cuestionar, y esto lo dice el fallo, ¿se podrá cuestionar la decisión de Argentina porque es arbitraria, si quieren, porque le paga a uno de los acreedores? Pero es otro tema. Pero pagó. Con lo cual lo que está diciendo la Corte de Apelaciones es que no hubo default nunca, porque está diciendo pagó Argentina. Argentina, a través del Gobierno Nacional, el Ministro de Economía, la Presidenta Cristina Fernández, ratificaba, nunca entramos en default, nunca hubo cesación de pagos, porque cumplimos entregando el dinero. Pero como bien lo decís ahora la Corte, lo que dice es, es verdad, ese dinero ya no es de Argentina, tampoco es de los bonistas, pero el embargo todavía, esa manera de congelar, todavía no se levanta. Técnicamente... ¿Qué va a pasar con eso? Técnicamente dependería de una decisión de Griesa. Es decir, lo que hizo la Corte de Apelaciones es lo que le corresponde a la Corte. Es decir... Bien. Usted no tiene razón. Lo que le llevaron en consulta es si los buitres podían cobrar ahí. Y dijo que no, porque esa plata es de los bonistas. Con esto, lo que uno esperaría de un juez normal es que ahora diga, bueno, si la Corte dijo que de los bonistas se libera esto y que cobren los bonistas. Y se le paga a los bonistas. Que retienen su plata. ¿Se puede apelar? ¿Se puede apelar a esta decisión de ayer? Tiene una instancia más de apelación. Tiene una instancia más de apelación para los fondos buitres. Vamos a ver qué es lo que hacen. Pero en realidad lo que debería hacer hoy Griesa es decir, bueno, está liberada esta plata, pueden cobrar los bonistas. Es Griesa. Entonces, cualquier pronóstico es arriesgar demasiado. Lo que sí queda para Argentina, un año y tres meses después, es una ratificación de la estrategia que planteó Argentina. Acertada. Yo quiero recordar y subrayar que en ese momento, Standard & Poor's, Moody's, varias de las calificadoras internacionales y todos los medios especializados de Argentina, dijeron que Argentina entró en default técnico porque no pagó a los bonistas. No está pudiendo pagar el canje. Y en realidad, hoy lo que está demostrando la Corte de Apelaciones es que Argentina hizo lo que tenía que hacer. Depositó la plata como marcaba el contrato. Después fue un juez el que no los deja cobrar a la plata que ya está depositada a su nombre a los bonistas. Te digo que ayer, hablando con algunos de los abogados cercanos a los bonistas, haya muchísima satisfacción con este tema porque dice, estamos dando un paso gigantesco para ellos, para el tema de normalizar el cobro de los títulos de deuda reestructurados en 2005 y 2010. Gracias, Raúl de la Torre.